Bueno, seguimos avisando más informaciones, hacemos contacto con nuestra compañera Inés, adelante. ¿Cómo está Alejandro? En esta oportunidad me encuentro con el director de deportes del Ministerio de Deportes, precisamente Eric Tanabe, que nos va a hablar de la evaluación a esta segunda jornada en el deporte de voleibol. ¿Cuál sería la evaluación? ¿Cuáles fueron los resultados? Muy buenas tardes. Bueno, sí, la evaluación del evento hasta el momento es muy positiva, por la participación que hay por parte de todos los países, y sobre todo por la participación de la representación boliviana. El día de ayer Bolivia gana Perú 3-0 varones, y el día de hoy también varones gana Chile 3-0. Y damas en la mañana gana 3-0 representación de Chile también. Bueno, pues muy alegres por el evento, muy alegres por la participación y el desempeño de todos los jugadores, porque sobre todo lo que se busca en esta edad es la participación, la confraternización, teniendo en cuenta que estamos en una etapa aún formativa. Muchísimas gracias. De nada, y pues un saludo e invitar a toda la población, sobre todo Cochada Ambina, que venga a ver el evento, que pues es una fiesta deportiva, y hay que apoyar a nuestro equipo, ¿no? Muchísimas gracias. De esa manera hemos podido conocer que hasta el momento el equipo de tanto damas como varones en lo que es la disciplina de voleibol ha hecho una buena representación del país. Con este informe, retorno con ustedes, Alejandro Baste Studios.